¡Hola! Soy Donny, el Duende Compositor, y tengo que componer la música de este mágico lugar. Por ejemplo, el himno de la Tierra Encantada. En la Tierra Encantada viviendo estamos, duendes en la Tierra. Y deseadas también, haciendo mágicos frucos para pasarla bien. Duendes, gnomos y algunos trons, todo es felicidad. La Tierra Encantada te va a gustar, ven y lo verás. ¡Hola, Damile! ¿Te gustó el himno de la Tierra Encantada? Pienso que la letra es hermosa, pero la melodía es un poco lenta para estas tierras. ¡Claro! A las hadas les gusta volar y bailar, ¿verdad? ¡Así es! ¿Qué te parece si le damos a este himno un poco de polvo encantado? Eso siempre hace las cosas más ligeras. Esta idea es genial. Esto hará que el himno suene increíble. ¿Quieres cantar conmigo? ¡Por supuesto! En la Tierra Encantada viviendo estamos, duendes y hadas también. Haciendo mágicos frucos para pasarla bien. Duendes, gnomos y algunos trolls, todo es felicidad. La Tierra Encantada te va a gustar, ven y lo verás. ¡Es grandioso! ¿Pero seguro que le gustarán a los trolls? Tienes razón. Hagamos la prueba. Llamemos al troll Steffi. ¡Li-i-i-i-i-i-i-i! ¿Estás listo para cantar con nosotros? En la Tierra Encantada viviendo estamos, duendes y hadas también. Haciendo mágicos frucos para pasarla bien. Grandes, lobos y algunos trolls, todo es felicidad La Tierra Encantada te va a gustar, ven y lo verás La fiesta de la Tierra Encantada será un éxito ¡Felicitaciones por nuestro himno! ¡Hola! Estoy buscando el sitio perfecto para hacer un pequeño picnic de duendes Es el día ideal para un picnic y armar, un picnic con los duendes Espero que quieran venir a jugar en el picnic de los duendes Me pregunto dónde están, escondidos hoy, los duendes No veo otros duendes aún, pero tengo el presentimiento de que están escondidos por aquí ¡Hey! ¿Fue Larissa de un duende de Sige lo que escuché? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Creo que ese es el sitio perfecto para un pequeño picnic de duendes Veamos la comida de duendes que traje ¡Tarán! Mis muffins de zanahoria favoritos Del tamaño exacto para que los duendes puedan comerlos Uno, dos, tres, cuatro y cinco Suficientes para unos duendes amistosos ¿Qué otra comida de duendes habré traído? ¡Fresas! Estoy segura de que a los duendes les encantan ¡Oh! Pero qué flor tan hermosa ¡Qué extraño! No estaba aquí antes Tal vez la dejó un duende para mí ¡Hey! Uno, dos, tres, cuatro muffins de zanahoria Pero antes había cinco Falta un muffin Creo que hay un duendecillo hambriento por aquí Con esta comida Puede armar un platillo ideal para ese simpático duende Es el día ideal para un picnic y armar Un picnic con los duendes Espero que quieran venir a jugar En el picnic de los duendes Me pregunto dónde están Escondidos hoy Los duendes Todo se ve muy bonito Muffin, fresa Muffin, fresa Muffin, fresa Muffin, fresa Y una margarita encima Lo dejaré aquí para que los duendes lo disfruten ¡Feliz picnic, duendes! Pulsera lista ¡Genial! Se la regalo a Mille Se la regalo a Steffi Y me decoro a mí misma con flores Ahora estoy creando una corona de margaritas Para que haga juego con mi collar de margaritas Hoy es el día para crear Una pulsera floral Bajo la luz del bello sol Todas juntitas deben estar Para hacerla más grande Hasta que quede bien Hoy es el día para crear Una pulsera floral Se la regalo a Mille ¡Feliz día de las margaritas! ¡Bye, bye, fiesta!